En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo entre los Santos esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, le dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene en contra de él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envíe a una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, hermanas, tres veces en este Evangelio Jesús dirá que no puede ser su discípulo quien no priorice esta invitación, esta elección tan especial por sobre cualquiera otra proposición humana. Ni el apego a las riquezas, ni las opciones personales, por buenas que parezcan, ningún otro interés humano puede estar por encima de lo que significa ser un elegido y enviado de Dios. Quienes no lo tomen en serio, de verdad, no pueden ser sus discípulos porque han hecho que otros reyes, que otros amos y que otras prioridades se adueñen de su corazón. Pidamos, inspirados en la generosidad de San Carlos Borromeo, que también nosotros podamos ser fieles discípulos y misioneros del Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Carlos Borromeo, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.